También que Kimberly, la más preciosa, va a estar en esa parte coronada por parte de la comunidad en ese caso. Ay, mira, a mí antes Kimberly me hacía reír mucho, me encantaba en las redes sociales. La dejé de consumir, creo que su contenido cambió mucho también. Entonces, está bien, ella es una, al final es parte de la comunidad, ¿no? De la comunidad trans. Y luego salen personas que dicen, a mí no me representa tal, a mí no me representa tal. Pero hay personas a las que sí, hay gente que sí se sentirá identificada con Kimberly, ¿sabes? O con Wendy, o con Migo, o con Maka, o con Manuna, o con Mir, o sea, con Nelson Carreras. O sea, creo que existimos en los medios tradicionales, muchas personas que de alguna u otra manera somos un punto de identificación con otras. Y entonces, pues, si la van a coronar, que bueno, habrá alguien que se identifique mucho con esa coronación y con el mensaje que ella da. Así que, está bien, yo creo que está bien en la vida. Mira, creo que la vida es mucho más simple de lo que se ha complicado por sistemas, por religiones, por creencias. Vive y deja vivir, creo que ese lema es lo más importante.